Romanos capítulo 7, el versículo 12 al 25, vamos a leer para la honra y la gloria del Señor. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, sin la pregunta, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte, gracias doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oremos, hermano, para que el Señor nos hable en esta hora. Señor Jesús de Nazaret, delante de tu bendita presencia estamos, Cristo amado, pidiéndote, Señor Jesús, que hables a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Necesitamos aprender más y más de tu palabra, necesitamos aprender más de ti, Señor. Enséñanos en este momento, y gracias por esta oportunidad de aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Siéntese en gritando, gloria a Dios. El tema que vamos a tratar es, temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Y vamos a participar también un poco. ¿Qué creen ustedes o qué entienden con la palabra temperamento? Para ustedes, ¿qué es el temperamento? Venga, venga, dígalo aquí. Vamos a escuchar la opinión de la hermana Seidy, Seidy Flores. A ver, ¿qué ha escuchado ella o qué cree ella que es el temperamento? Bueno, por acá, cuando uno tiene un temperamento que es demasiado bravo, así es que le dicen que tiene un temperamento así, pues, he escuchado yo, pues, no sé más. Bueno, muy bien. Vamos entonces a aprender un poco acerca de eso. Hay una serie de preguntas y ahí como leímos en este, en ese, en esos versículos que Pablo tiene una serie de cosas y dice, yo por qué hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no lo hago y empieza a tener una autocrítica y dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Yo por qué actúo de esa manera. Entonces ahí hay una razón, ¿por qué soy así? Una pregunta, ¿por qué soy así? Segunda pregunta, ¿por qué tengo estos deseos? Mire que el apóstol Pablo dice que con mi espíritu sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado y parece que el hombre natural tiene esos deseos, ¿cierto? Tercer pregunta, ¿por qué tengo estas inclinaciones? Alguien decía en una ocasión, escuchaba yo, en una enseñanza que nos daban a los pastores, y era lo siguiente, que había hermanos que sentían atracción por una mujer y empezaban a orar, Señor, quítame el deseo. Y resulta de que él decía, no, no, eso es imposible, porque precisamente eso es lo que nos diferencia a los hombres de los animales, porque sentimos deseos, deseamos, tenemos sentimientos, sentimos. En cambio los animales son irracionales y lo que sienten, lo sienten por instinto, más no por sentimiento. Entonces es imposible yo pedirle al Señor, Señor, quítame el deseo. Es imposible, más bien lo que nosotros debemos pedir al Señor es, Señor, ayúdame a controlar los deseos de la carne. Es precisamente a través del ayuno que nosotros controlamos los deseos carnales. Es a través del ayuno. Alguien dijo que el ayuno era aguantar hambre, era abstenerse de alimentos para obligar a Dios a actuar de la manera más rápida. Eso es totalmente falso. Lo que se busca con el ayuno es al contrario, es dominar lo pecaminoso de la carne, los deseos de la carne, los deseos mundanales. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros, si lo dominamos, entonces no nos apartamos de las cosas de Dios, ya que nosotros tenemos dos naturalezas. Nosotros tenemos una naturaleza espiritual y tenemos una naturaleza carnal y no podemos huir de la una o de la otra, no podemos. Tenemos naturaleza espiritual porque Dios puso en nosotros su espíritu y sopló en el hombre espíritu o hálito de vida. Tenemos una naturaleza espiritual y todo hombre tiene una naturaleza espiritual, aunque se alejen de Dios. Pero también todo hombre, por evangélico que sea, por religioso que sea, por cristiano que sea, tiene también una naturaleza carnal. Tiene una naturaleza terrenal que nos quiere dominar. Pero entonces, ¿cuál es la que más predomina? Y les hago esa pregunta, ¿en ustedes cuál es la naturaleza que más predomina? ¿La espiritual o la carnal? Esa respuesta la da es, ¿cuál predomina más? La que yo más alimento. La naturaleza que yo más alimento es la que predomina en mí. Si yo alimento más la naturaleza espiritual con la oración, el ayuno y las cosas de Dios, será más dominante y más grande y hará que la carnal se someta a la espiritual, porque es la que más alimento. Pero si por lo contrario, la que más alimento es la carnal, la animal y diabólica que llama la Biblia, entonces hará que lo espiritual se someta a lo carnal y el hombre será dominado solamente a las cosas de la carnal. Cuarta pregunta, ¿por qué soy diferente de mi papá, mamá y hermanos, en gusto, en genio, en forma de ser? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Pero yo, ¿por qué soy diferente? Quinta pregunta, ¿por qué hay cosas que otros las hacen con tanta facilidad y yo no puedo? ¿O por qué yo hago esto y otros lo ven tan difícil? Y a mí me parece esto tan fácil y lo hago y como dice Miguel Ángel, pin, pin, pin. Pero para otros les es difícil. Por ejemplo, hay personas que tocan con destreza instrumentos y otro viene a tocar y, mejor dicho, no le sale nada. Hay gente rápida para cocinar, ¿ustedes han visto chef? Que son rapiditos y eso con el cuchillo y, pin, 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 pin. Parecen una máquina. Pero hay otros que para igualar lo necesitan es una picadora, rrrr, eléctrica o qué, que no le rinde. ¿Por qué necesitamos aprender acerca de los temperamentos? Porque somos diferentes y también para aprender a manejar esas diferencias. También para conocer qué es el fruto del Espíritu Santo, desarrollar una vida llena del Espíritu Santo. Dios nos hizo, miren lo que dice Hechos 17, 26, de una sola sangre y de una sangre hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la falda de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿De dónde pues está la diferencia? Tres elementos básicos que tiene el hombre y nosotros debemos hacer diferencia. Uno es el temperamento, segundo es el carácter y tercero es la personalidad. ¿En qué radica la diferencia? A ver, vamos a analizar un poco esto, estos tres puntos. Vamos a analizar. La hermana Seidy decía que el genio tiene que ver mucho con el temperamento, ¿cierto? ¿Quién sabe qué es el carácter? ¿No saben? Personalidad. Bueno, vamos a aprender entonces de eso. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es algo que nace con el ser humano. Nosotros nacemos con el temperamento. Se nace con el, o sea que no es algo que yo lo aprendí, no. Es innato y se hereda de los padres, abuelos, bisabuelos y según los psicólogos, se hereda la mitad del padre y la mitad de la madre, 50 y 50. Pero entonces eso forman un solo temperamento, aunque tenga características de otro. El temperamento es el resultante de la combinación de rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. Entonces, es por eso que usted dice, bueno, pero Julano, ¿por qué se comporta así? Por ejemplo, hay niños que son super canzones. ¿Han analizado eso? Niños que son canzonsísimos, que son talladores. Uno les dice así. Tallan más que una grupa de alambre. Y que no se pueden estar quietos. ¿Por qué? Porque esa es su forma de sedes, es su temperamento. Y hay otros que no. Hay otros que se sientan y uno le da hasta pesar, ¿cierto? Quieticos ahí, uno le da como, como con... Vaya, juegue, mijo, haga algo. Entonces, estos temperamentos afectan el comportamiento del hombre. Los cromosomas del hombre y la mujer, porque tanto el hombre como la mujer tienen sus temperamentos. Ah, conducen la formación, establecen la diferencia, porque eso también nos diferencia a nosotros. Porque no todas las personas tienen el mismo temperamento. No todos tienen el mismo. Cada persona tiene su temperamento, pero heredado de los padres, abuelos, bisabuelos, o sea, que viene de la sangre, de ADN. Bueno, eso es hereditario. Eso es el temperamento. Ahora, ¿qué es el carácter? El carácter es el resultado del temperamento modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia. Educación, actitudes, creencias, principios, motivaciones básicas, emociones, el ser interno del corazón. Es decir, el carácter es muy diferente al temperamento. Usted nace con el temperamento, pero el carácter se forma. ¿Ven la diferencia? El carácter se forma. Usted puede formarle un buen carácter a su hijo desde pequeño, o si nos han formado a nosotros un buen carácter, actuamos de manera diferente por esa enseñanza y formación que hemos recibido, educación, bueno, todo eso. Primera de Pedro 3.4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible y ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Es decir, que aunque usted tenga un temperamento fuerte, y ahora vamos a mirar un ejemplo, unos ejemplos bíblicos. Usted puede ser un temperamento fuerte, puede ser sanguíneo, colérico, irritable, pero el Espíritu Santo puede ayudar a controlar su temperamento a través del poder de Dios. Y ahora vamos a mirar. Ahora, ¿qué es la personalidad? Es muy diferente a los dos anteriores. Es la exteriorización de nuestro yo. Puede confundirse con nuestro carácter. La personalidad a veces es una fachada que cubre el carácter débil y desagradable. Primera de Samuel 16.7, vamos a leerlo. Primera de Samuel 16.7 Y Proverbios 4.23 Bueno, dice Samuel 16.7 Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel estaba mirando en los que primero pasaban para ungir, estaba viendo seres grandes, extraordinarios, y aparentemente se veían muy aptos para ser los reyes de Israel, ¿cierto? Pero, ¿qué le dijo el Señor? No, qué pena contigo Samuel, pero tú estás viendo lo que está por fuera, pero yo miro el corazón, yo miro lo que está adentro de la persona. Quiere decir que delante de Dios las apariencias no lo engañan. Y Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que delante de Dios, importa lo de por fuera, obviamente, pero lo que más le importa al Señor es lo que tenemos adentro, nuestro corazón. Usted puede reflejar una vida de pronto dura, pero si usted, su corazón es humilde y tiene esa personalidad, la Biblia dice que el Señor le agrada a los humildes, y él no desecha un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, Dios. Usted mire cómo es importante que le pidamos al Señor que a día ser sensibles también. El temperamento es el que hace diferente a los seres humanos. Es la fuerza debajo de la persona. Esta fuerza puede destruir a una persona, a menos que la discipline y la dirija. El temperamento proporciona fortalezas y debilidades. O sea que cada uno tenemos un temperamento, cada uno tenemos fortalezas y tenemos también debilidades, con ese temperamento que tenemos. Por esta razón Dios nos da su Espíritu Santo, para poder convertir esas debilidades en fortalezas. Vamos a mirar los nombres bíblicamente que reciben el temperamento. El hombre natural, 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea que la Biblia le llama así al temperamento, el hombre natural, es decir, porque nació de esa manera, porque fue innato en él. También le llama la carne, Romano 7.18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, que mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. También se le llama el viejo hombre, Romano 6.6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. También se le llama carne corruptible, la cual tiene que ser cambiada. El comportamiento se cambia desde adentro. Y vamos a mirar un ejemplo. Al computador se le puede cambiar la configuración. Por ejemplo, si usted tiene un computador y la imagen la está dando muy pequeñas, usted puede cambiarle la configuración de la pantalla para que las imágenes se den más grandes. Y todo eso. Los psicólogos buscan cambiar al hombre por medio de la regresión. Mire que un psicólogo, hace días hablábamos, una psicóloga, no, un psicólogo nos estaba dando una enseñanza, cuando estábamos haciendo un diplomado en psicología infantil, y él decía que cuando llegan niños abusados, que han sido maltratados, físicamente, y que tienen esos problemas mentales, psicológicos, decía que se podía hacer algo con ellos a través de la regresión. Y la regresión consiste en hacerle borrar todas esas imágenes, todas esas vivencias que tuvieron, borrárselas de su mente. Y eso se hace a través de un trabajo bastante largo. Es como cuando usted tiene una memoria USB y está con virus. Tiene cosas que le están afectando a esa memoria. Y usted la mete al computador y le da click donde dice formatear memoria. Y usted le borra todo lo que tiene. Dicen ellos que se puede a través de la regresión hacer que esas personas olviden, pero es a través de unas terapias muy tremendas. Eso no es de la noche a la mañana. Porque ha sido algo que ha sido guardado por esa persona durante muchos, muchos años. Y parece que el ser humano tiende a guardar no tanto las cosas bonitas, las guarda, sí. Pero recuerda mucho y le afectan las cosas malas. Y siempre están ahí. Las cosas malas que le han sucedido. Y causan esas personas cosas malas causan algo que se le llaman complejos, traumas psicológicos, todo eso. Pero que a través de la regresión dicen ellos que se puede modificar eso. Bueno, eso debe ser muy complejo. La gente utiliza inclusive hasta mensajes subliminales para cambiar el comportamiento de las personas. ¿Han escuchado ustedes de los mensajes subliminales? Dice la gente que hay música con mensajes subliminales que inclusive cuando usted está en un almacén y pone música con mensajes subliminales que dentro de esas músicas dicen compre, compre, compre. Y la persona se vuelve y compra. Porque ese mensaje llega al subconsciente. Llega al subconsciente y el subconsciente traduce ese mensaje aunque haya sido escrito al revés y la gente empieza a comprar. También hay mensajes que dicen mate, asesine. Y hay gente que asesina y no sabe por qué lo hace. ¿Por qué? Porque a través de mensajes subliminales el enemigo estuvo trabajándole su mente. ¿Sí ven? Pero también hay algo y es el poder del Espíritu Santo el único que conoce nuestra configuración y la pueden modificar a través del Espíritu. Por eso hermano usted mira que el que viene a Dios el que robaba y el que era iracundo y el que era cuando el que era malo cuando se somete a Dios cambia. ¿Es así o no es así? A través del Espíritu Santo cambia. Bueno, entonces en resumen el temperamento son los rasgos con los cuales nacemos. El carácter es el temperamento pero modificado ¿cierto? Y la personalidad la personalidad es el rostro que mostramos a los demás o sea que la personalidad es lo visible de esa persona. Galatas 2.20 dice Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a leer ese texto hermano Romanos capítulo 8 verso 12 al 14 ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Romanos capítulo 8 verso 12 al 14 dice de la siguiente manera así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios gloria al Señor mire la diferencia entre los seres humanos unos muy alegres otros menos alegres no han notado usted personas que para usted verlos reír es un trabajo tan duro han visto personas así que pocos se ríen y cuando se ríen por ahí una sonrisita pero hay otros que mantienen y se ríen más que una dicen que una caja de dientes en una vitrina unos siempre muy preocupados otros analíticos mire todas esas son diferencias del ser humano cuáles son los cuatro temperamentos han escuchado los cuatro temperamentos que hay los cuatro son sanguíneo colérico flemático y el melancólico los hombres se deben según la ciencia las diferentes hormonas y se utilizan para poderlos distinguir vamos a mirar vamos a ir mirando los temperamentos y ustedes se van a dar cuenta que temperamentos son el sanguíneo fortalezas amoroso expresivo optimista entusiasta cálido amigable compasivo agradable sin cuidados esas son las fortalezas del del sanguíneo pero vamos a mirar las debilidades inestable impulsivo jactancioso no confiable no confiable no confiable egoísta ruidoso exagerado temeroso ¿quién es sanguíneo aquí en la iglesia? no saben ninguna de ustedes es sanguínea parece que no bueno ahora vamos a mirar esto ahora miramos ahora vamos a analizar la vida de Pedro que Pedro era sanguíneo pero ahora lo analizamos más detenidamente temperamento colérico San Juan 3 1 al 3 vamos a leer San Juan 3 1 al 3 dice había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo un principal de los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabin sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie podía hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios vamos a mirar el temperamento sanguíneo fortalezas del sanguíneo ese es el sanguíneo si ya lo miramos ¿no? ahora vamos a mirar el colérico el colérico es voluntarioso determinado u osado o valeroso independiente optimista práctico productivo decisivo líder confiable pero mire las debilidades que tiene iracundo es cruel sarcástico sarcástico dominante desconsiderado orgulloso autosuficiente él quiere hacerlo él quiere hacerlo todo solo él cree que todo lo puede hacer él solo no necesita de nadie más sin sentimientos astuto astuto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces las características del temperamento melancólico melancólico es el más sensible cuando el sanguíneo o el colérico presentan un proyecto el melancólico lo analiza y de un vistazo puede ver los problemas potenciales del mismo por esta razón da la impresión de oponerse a todo como un especialista en ver problemas el melancólico rara vez busca una posición de trascendencia prefiere ocupar un lugar secundario él siempre va pero es muy analítico ahorita vamos a mirar fortalezas del melancólico dotado provisto de cualidades analítico analiza todo lo analiza detallista sensible usted a través de estos temperamentos después se da cuenta cual de ellos es sensible por todo llora hermano una sensibilidad se pone a ver el titán y las veces que lo ve llora y está chorreando lágrimas y está ahí y el sanguíneo se ríe de él es perfeccionista esa es una fortaleza pero se puede convertir también en una de las debilidades porque cualquier cosa que está mal puede terminar con todo por algo que no le gustó porque está porque es demasiadamente perfeccionista decorativo es la que mantiene comprando retratos para ver adornos para la casa mejor dicho el melancólico es idealista idea muchas cosas tiene buenas ideas para trabajar es leal sea fiel es abnegado le gusta terminar sus trabajos pero miren las debilidades todas esas son fortalezas pero las debilidades es egocéntrico egocéntrico significa que quiere ser el centro de atención es egoísta y todo quiere él a mí es más es tan egocéntrico que el melancólico arriesga las cosas de otros pero lo de él no lo de él no que se dañe lo otro vamos a experimentar pero con lo suyo lo mío no quiere que las cosas o las personas sean dedicadas solamente a ellos no les gusta estar solos quieren estar que las otras personas centren su atención en ellas taciturno entristecido es decir es una persona que fácilmente puede caer en una depresión fácilmente se deprime es negativo porque como es tan analista ve también mucho los puntos negativos de algo teórico o imaginario poco práctico porque es un idealista poco sociable es más bien antisocial le gusta estar más bien o sea no tanto solo sino más bien no le gusta mucho el alboroto por decirlo así donde hay recocha donde están jugando más bien él quiere estar como es muy diferente al sanguíneo el sanguíneo llega y como es ruidoso donde llegó la gente ya se dio cuenta que llegó llegó Julano pero no el melancólico entre más suave llegue entre mejor dicho para él es mejor pasar desapercibido donde quiera que esté no habla mucho pero está siempre analizando es crítico me refiero a crítico en dos cosas como analiza tanto critica pero también critica para ver como se puede mejorar eso porque es muy analítico vengativo es vengativo cuando alguien le hace algo yo no me quedo con esta yo se las cobro es rígido cuando dice una cosa la gente tiene que correrle porque es rígido oiga que cosa tan tan verdad eso no hay una galería hermano enorme de melancólicos en la biblia quien se acuerda de un melancólico no se acuerdan de uno jeremías el profeta lloró en la pasada llorando melancólico a morir jacob moisés salomón isaía jeremías esequiel daniel eran melancólicos eliseo elías abdías jonás juan el bautista los apóstoles tomás y juan entre otros eran melancólicos según el análisis bueno ahora analizamos a estas personas listo más que no quiero que el tiempo se me avance sin mirar los cuatro temperamentos ya es el último y no devolver ahora vamos a mirar el flemático el flemático es el flemático es sereno y de buen humor es por naturaleza un excelente consejero es objetivo en sus juicios es la confiabilidad en persona es práctico y eficiente busca lograr sus objetivos con el más mínimo esfuerzo es decir entre menos esfuerzo para él mejor es organizado se lleva bien con los demás es introvertido ¿qué es introvertido? es lo opuesto a extrovertido el extrovertido es la persona que es bulloso cuenta chiste este no este es demasiadamente aún más que el melancólico es eso es lo que nosotros llamamos morronco a morir y morrongas es la que muestra una cara de que no mata una mosca pero cuando está sola o con sus compinches ay señor eso es que tenerles miedo diga esos son los melancólicos su mayor problema es la falta de motivación no se motiva como que todos es así no es muy entusiasta cuando se transforma se convierte en un excelente líder pero cuando se transforma vamos a mirar las fortalezas es es calmado no clamado tranquilo confiable eficiente eficiente conservador práctico líder cuando se motiva entonces se convierte en un excelente líder cuando hay un motivo grande sino él está ahí para que lo muevan es diplomático es decir es decir que para conversar utiliza unas palabras muy elocuentes muy bonitas que agrade es jocoso cauteloso cauteloso él es muy yo conozco uno de nuestros pastores que es un clemático a morir que hasta para saludarlo a usted eso es con una delicadeza y sabe como hablan estos clemáticos hablan así Dios le bendiga hermanita Erika todo es como con esa curia como con hasta diminutivo lo llaman a un hermanito hermanito clemático y usted los ve que hasta para caminar son una paciencia para caminar ellos no no gastan afán de ninguna clase no nacieron afanados para nada mientras que el colérico ya va por allá él ya está cruzando la esquina el clemático apenas está saliendo el colérico es una liebre y el clemático es lento por no decir tortuga debilidades tacaño tacaño ese es más amarrado que cabeza de árabe temeroso todo le da miedo es el que cuando sale por la noche la esposa va por delante él va atrás miedoso miedoso para todo para un negocio es más ese flemático es de los que de los que compran algo y eso les dura toda la vida porque no sirven para negociar no sirven les da miedo son de los que no arriesgan un huevo indeciso me pongo y dice ay cual será que me pongo me pongo el rojo me pongo el negro esas son las lemáticas y son indecisos ay cual será y no saben que ponerse que parece que todas son lemáticas en cuanto a eso es espectador a él le gusta ver la corrida pero no meterse al ruedo muy poco tiene que haber una motivación muy grande es autoprotector analice que todo eso es como como una pared no que lo detiene porque esa es su forma de ser su temperamento no si voy a esto no 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 si voy a jugar esto de pronto me hacen daño me golpean es egoísta desmotivado es mañoso para pasar por alto todo tipo de tarea corre la cama en vez de tapar la gotera bastante perezoso no hay una gotera en la cama entonces corre la cama en vez de irla a tapar mejor corre la cama tiende a ser terco en otra palabra lo que él dice eso es es perezoso ahora si vamos a analizar ustedes yo creo hermanas que ya tienen muy pensado que son si bueno vamos a preguntarle a cada una la hermana Inabé que cree que es usted sanguínea colérica melancólica oplemática con toda esa inscripción con ninguna se con ninguna se identifica usted que diga ve yo soy como decía tal no la hermana de Yanira porque por lo menos ustedes pueden analizar que mi esposa es 100% melancólica todo lo que hablé de las melancólicas es ella no saben ustedes yo por lo menos yo soy sanguínea mi esposa lo sabe yo soy sanguínea aunque hay cosas que que de ahí que son realmente aunque hay otras que no son que no son muchas porque tengo uno siempre tiene parte de otros temperamentos pero hay uno que sobresale en mi sobresale el el sanguíneo ese sobresale en mi entonces la hermana Isabel que es melancólica la hermana bueno si si pero hay uno que uno sobresale más uno que sobresale eso por ejemplo ahí donde dice donde dice no confiable no confiable en cuanto a ese conmigo no va ese tampoco egoísta porque esos dos no soy cual ah no ruidoso si exagerado mejor dicho eso si eso si tampoco soy temeroso si hay unas debilidades que o sea voy a explicarles algo eso es lo que nosotros esas son debilidades y fortalezas de esos temperamentos pero que uno los puede modificar con el carácter o sea que esas cosas que aparecen ahí eso es lo del temperamento pero que si uno no las tiene porque ha venido modificándolas a través del del carácter si ve a través del tiempo porque lo enseñaron porque los papás le enseñó y le ayudó a modificar esas debilidades por ejemplo ya esas debilidades del sanguíneo no las tengo porque han sido que modificadas a través de un carácter que me infundieron mis padres mis educadores si ve eso es entonces vamos a analizar ahora si Pedro el sanguíneo miremos las fortalezas de Pedro era espontáneo al responder su llamamiento en Mateo 4 20 dice que se levantó y lo dejó todo para seguir a quien a Jesucristo también era espontáneo al hacer promesas de una que dijo él en San Juan 13 38 mi vida pondré por ti si me toca morir yo muero me toca morir yo muero si o no pero que le iba el señor antes que el gallo cante me habrás negado que tres veces como fue no te negaré no te negaré no te negaré no te negaré ah te negué muy bien el optimista mira que era optimista el apóstol el apóstol Pedro Mateo 14 28 29 dice y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y usted no encuentra hermano otro hombre que haya hecho eso usted no lo encuentra que haya hecho señor si eres tú después de que estaban diciendo que era un fantasma señor si eres tú haz que yo vaya y camine sobre el mar ven Pedro y empezó a caminar el hombre era usado hermano tremendo el hombre sin cuidados prestó su barca dice Lucas 5 3 era expresivo tú no me lavarás los pies jamás le dijo y el señor le dijo Pedro si no se deja lavar los pies no tendrás parte conmigo entonces que dice él pues si así es para ir al cielo pues láveme completos y bañeme si es posible pero también tenía debilidades mire era inestable te parece que esas debilidades no las había modificado a través de su carácter en un momento tenía una gran revelación luego se dejó usar por Satanás ¿cuántos recuerdan eso? vamos a leerlo Mateo San Mateo capítulo 16 el verso 16 y 17 ahí miramos el señor le dice a todos ustedes que creen que soy yo uno decía en elías otro un profeta otro Juan el bautista otro Jeremías y cuando voltea a los discípulos y le pregunta y ustedes que dicen que soy vea el único que se levanta es Pedro tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y si usted analiza después de recibir esa revelación cuente uno dos tres cuatro versículos después en el verso 23 mire lo que dice Pedro pero él volviéndose dijo verso 22 entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a que a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera te acontezca esto y el verso 23 dice pero él volviendo se dijo Pedro quítate de delante de mí que Satanás me eres tropiezo porque no pono en la mira en las cosas de Dios sino en las cosas de los de los hombres vea un ratito después después de hacer cosas buenas le tocó recibir reprensión porque porque era inestable y también por ser tan como se dice tan osado cometía esos errores era muy osado vea el sanguíneo es el que llegó a un charco y él no está mirando si hay piedras él se va tirando como esos niños cuando usted los invita a la piscina y van los niños no saben nadar y usted dice tírese ya se están tirando y usted tiene que estar pilas y uno es pilas porque se tira han visto niños así sanguíneos sanguíneos pero hay otros que no hay otros que toca otro por detrás y empujarlos para que venga yo estoy unos que son flemáticos venga aquí estoy tírese mío que yo lo recibo no 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 quiere no quiere ¿por qué? porque los temperamentos son muy diferentes impulsivo ¿se acuerdan de la transfiguración? ¿qué dijo? hagámonos tres enramadas Mateo 17 una para Elías otra para Moisés y otra para el Señor y también más adelante dice que cuando iban a prender al Señor Jesús le cortó la oreja al centurión ¿cómo se llamaba el centurión? mal que era impulsivo ese sanguíneo también era egoísta y dice nosotros lo hemos dejado todo ¿y qué es lo que vamos a recibir? entonces el Señor le dice a Pedro y a los discípulos ninguno que no haya dejado padre ni madre ni casa dice recibirá recompensa en la tierra y en el reino desnidero la vida eterna era jactancioso él dice que es el mejor de todos aunque todos te dejen yo no te dejaré aunque otros te nieguen yo no te negaré como quien dice yo soy mejor que el resto y es el único que la Biblia registra que lo negó aunque hubo otro que se fue hasta dejando la ropa algunos dicen que pudo ser Tomás pudo ser Juan creo uno de los más jóvenes no se sabe a ciencia cierta quien fue pero lo que si se sabe es que Pedro lo negó tres veces y no solo lo negó sino que empezó a maldecir yo no conozco a ese tipo y empezó a maldecir y a decir palabras malas que no había sido imagina ¿por qué? por ser jactancioso débil de carácter negó al Señor frente a una muchacha y en tres ocasiones lo negó Mateo 26.69 temeroso hizo señas a Juan para que preguntara ¿cuánto recuerdan ese episodio? él no le quiso preguntar Juan dígale quien es el que lo va a negar quien es el que lo va a entregar y Juan le dijo Señor dime y entonces dijo el que moja el pan conmigo y en esas Judas fin mojó el pan y va a Juan y le dice Pedro ves Judas Judas el Iscariote pero mire que todo eso todas esas cosas y debilidades que tenía Pedro fueron modificadas a través del Espíritu Santo Pedro el sanguíneo pero lleno del Espíritu Santo ya actúa pero bajo la dirección del Espíritu Santo ya no bajo sus sus impulsos humanos Hechos 2.6 ¿qué sucedió en Hechos 2.6? dice la Biblia que ya se levantó ya no estaba con ese temor ya no estaba con ese miedo sino que se levantó y ahí en ese capítulo empezó a predicar la palabra de Dios empezó a predicar la palabra empezó a utilizar esas llaves que el Señor le da en San Mateo capítulo 16 18 cuando le dijo que le entregaría las llaves del reino el verso 19 a ti te daré las llaves del reino de los cielos y efectivamente en el capítulo 2 de Hechos empezó a abrir la puerta del reino de los cielos a través del mensaje a través de la predicación y dice la Biblia que 3.000 hombres se entregaron ese día 3.000 hombres pero allá miramos que ya no impulsado por su egoísmo o por su vana manera de vivir sino a través del Espíritu Santo amén piensa para responder capítulo 3 ahí ya miramos a un Pedro totalmente diferente gloria al Señor que sucede en el capítulo 3 cuanto recuerdan el cojo cuando sanó al cojo de la hermosa recuerdan y que sucede ahí en el capítulo 3 y también en el capítulo 4 usted se da cuenta que los sacerdotes empezaron a decirle a Pedro bueno en que nombre hicieron este milagro y le dijeron y no prediquen más en ese nombre pero mire lo que dice el guiado por el Espíritu Santo dice el Pedro Pedro lleno del Espíritu Santo 4.8 Hechos 4.8 pero Pedro lleno del Espíritu Santo ya no era actuando bajo su manera carnal de vivir o su temperamento no era un temperamento ya modificado por el Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo de que manera este haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser sano en otras palabras dice la biblia que Pedro les habló con denuedo que significa esa palabra denuedo la palabra denuedo significa confianza en Dios y en el Espíritu Santo y autoridad significa palabra denuedo autoridad de Dios les habló con denuedo y sabe que le dijo cuando ellos dijeron no hables más en ese nombre ellos dijeron no señor que pena con ustedes pero es menester obedecer a Dios primero antes que a los hombres y si usted mira después dice la biblia que los encarcelaron después de eso los encarcelaron los azotaron pero aún estando en la cárcel la biblia dice que Dios envió a su ángel y sacó a Pedro de la cárcel porque en el capítulo 5 dice que empezaron a ser perseguidos dice Pedro y Juan son perseguidos pero el señor los sacó de la cárcel gloria al nombre del señor y miren lo importante de una cárcel modificar hermano por el Espíritu Santo le hace guiar por el piensa antes de actuar hechos capítulo 10 ya le está pensando ya no hace las cosas ya pregunta ya no hace las cosas osadamente sino que pregunta cuantos recuerdan que sucedió en el capítulo 10 de hechos se entrega Cornelio y su familia y cuando ellos se entregan y ven que reciben el Espíritu Santo que hace Pedro no llegó de una a bautizarlos sino que preguntó alguno de ustedes se opone para que estos sean bautizados miren que ya está haciendo las cosas al derecho alguno se opone para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo ninguno entonces lo bautizó en el nombre de Jesús amén entonces es aquí donde radica la importancia del fruto del Espíritu en nuestras vidas para que esas debilidades de nuestros temperamentos sean modificados por él y para que esas debilidades sean convertidas en fortalezas en resumen se conocen cuatro temperamentos todos los temperamentos en fortalezas y debilidades bueno vamos a mirar entonces el colérico Pablo vamos a mirar a Pablo el colérico su inicio el Saulo antes de ser cristiano ¿cuánto recuerda? malo aborrecedor del evangelio aunque era religioso ¿cierto? pero fue el único que registra en la Biblia que pidió carta de los sacerdotes para ir a matar a los cristianos el evangélico los que llamaban los de este camino Saulo como la mayoría de los coléricos tienen la tendencia de ser astutos y ladinos cuando es movido por el odio y la crueldad Hechos 9, 1 y 2 de Saulo hasta este momento podemos decir que era un líder natural entusiasta y activo iracundo y amargo que respiraba amenazas de muerte despiadadas y crueles su encuentro con el Señor Jesucristo marcó un cambio radical en su temperamento según Hechos 9 el Espíritu Santo nos trastorna el temperamento ya que la persona no pierde su individualidad pero si coloca las fuerzas necesarias para eliminar las debilidades y convertirlas en fortalezas vamos a mirar los rasgos algunos rasgos coléricos del apóstol Pablo de voluntad reza primera de corintios 9 24 al 27 venga hermanas ahí dile a usted primera de corintios 9 24 al 27 dice la palabra no sabéis que los que corren el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo que se sostiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que no sea que ha venido sino habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a mi ser el iluminado si ven la voluntad reciente miren lo que dice yo a la verdad pongo mi cuerpo para hacer que golpeado golpeo mi cuerpo lo pongo en servidumbre y cuantas veces ese hombre fue apedreado han leído el dice relatando su testimonio dice he estado en prisiones estando muchas veces apedreado en peligros de muerte y una cantidad de cosas pero cual era su voluntad usted cree que la primera vez que lo apedrearon ay yo no predico más yo no me voy a hacer golpear por esto yo mejor me gano mi salvación en mi casa bien relajado no él tenía una voluntad recia me apedrearon no importa yo sigo predicando y seguía predicando y seguía avanzando y mire el ejemplo que él dice en el estadio toda la vez corren pero hay uno que corre más que gana el premio y él dice de esa manera corro yo él no esperaba que otro le pasara no colérico hermano recio y para adelante y otros están quedando yo corro y dice no como quien golpea al aire no la voluntad recia tenía el apóstol Pablo autodisciplina dice de todos se abstiene sabía que la autodisciplina comienza en la mente según de corintios 10 5 venga lea lo hermana Isabel dice la palabra del señor derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo mire ahí está la palabra clave llevando todo que todo que eso llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo entonces analizamos que primero el trabajo para nosotros poder abstenerse de lo que son mis debilidades empiecenla en la mente porque si usted estudia la palabra del señor aun el pecado empieza es en la en la mente empieza a trabajarle y a rondarle una idea y usted empieza ay tan bonito de como me veré yo con con una minivalda y después ay nadie me estaba y voy a ponerme empezó en la mente en la mente empiezan los deseos en la mente en la mente primero se codicia y después de la codicia hay el deseo y el deseo engendra lo que es el pecado el acto y el pecado trae como consecuencia la muerte porque la paga del pecado es muerte entonces lo primero para nosotros modificar esos esas debilidades que tenemos en nuestros temperamentos pidiéndole al señor que nos ayude primero en nuestra nuestra mente nuestra mente comienza con la mente Pablo también se dejó llevar por su impulso colérico Hechos capítulo 21 vamos a mirar que fue lo que sucedió allí no sé cuánto recuerda el hombre allí tuvo una situación lea el verso 13 lo que dice dice entonces Pablo respondió que hacéis llorando quebrantándome el corazón porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del señor si ven eso es un impulso si me toca morir me toca morir y sabe que y más adelante cuando lo arrestan hay algo que él dice y cuando le habla el sumo sacerdote en su impulso ¿sabe cómo? le dijo que me viene a hablar a mí esta pared blanqueada así ¿han leído aparte? que me viene a hablar y entonces uno de los que está le dice ¿te atreves a hablar y así al sumo sacerdote? ¿no sabes que por menos de eso mueren las personas? entonces él dice ay no sabía que era el sumo sacerdote y se disculpó perdóneme pero eso fue un impulso de 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 colérico iracuno el apóstol Pablo impulsos la hostilidad de Pablo en Hechos 15.1 ¿cuántos recuerdan que se fueron a un viaje y a un viaje misionero y entre ellos iba Marcos Juan Marcos pero resulta de que a Juan Marcos le pareció muy duro y se devolvió del viaje no yo mejor dicho estarse muy duro pasar todo esto para ir allá al Evangelio no ¿y qué sucede? sucede que cuando después vuelven a otro viaje Marcos se le quiere se le quiere quiere ir con ellos y como Marcos era sobrino de Bernabé entonces ¿qué le dice el apóstol Pablo? no señor yo con Juan Marcos no voy entonces Bernabé usted verá lo escogía de lo mejor no pues que es mi sobrino entonces partieron cobijas y es ahí donde ya usted ya no lo ve andando Pablo con Bernabé sino Pablo y Silas ¿se ven? rompieron rompieron todo porque Marcos se devolvió aunque ya cuando Marcos quiso volver ya estaba más maduro y ya la decisión de seguir las misiones ya era con toda la fuerza pero que dijo Pablo no señor yo no le perdono a él me perdonó por flojo Pablo se mostró absolutamente inflexible frente a este hombre ahí está en el verso 39 Hechos Hechos 15-39 y que le dijo Bernabé quería llevarse consigo a Juan Juan Marcos que tenía por su renombre Marcos pero Pablo no le parecía bien llevar entonces ahí fue donde dijo no hasta luego y Pablo escogió a quien a Silas y no entonces vamos me voy con Silas porque el primer viaje fue con Bernabé y Marcos pero como ya volvió bien no tal vez o sea que Pablo no le perdonó eso a Juan Marcos bien no señor me lo perdonó y fue que sucedió todo eso otra demostración del temperamento del apóstol Pablo se da en Hechos 23 1 al 3 leamos dice entonces Pablo mirando firmemente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada esa es la otra parte pared blanqueada estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley que orantando la ley me mandas a golpear los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injuriadas Pablo no sabía hermanos que era el sumo sacerdote pues escrito no maldecirás a un príncipe de tu pueblo entonces le tocó pedir que perdon perdóname perdóname la autosuficiencia de Pablo también la miramos en Hechos 20-34 miramos que él el hombre decía no yo lo hago solo entonces antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí los que están conmigo estas manos me han servido oiga y mire voy a explicarle un poco que era lo que hacía Pablo él decía no yo no necesito ayuda de nadie Pablo tenía un arte y era que Pablo hacía tiendas para morar tiendas de campaña y él donde iba él tenía una estrategia y voy a explicarles un poco él se iba por ejemplo a Roma a tal ciudad y montaba su taller de tiendas se hacen tiendas y él trabajaba en semana por eso él dice estas manos me han servido y él en las despedidas siempre dice yo no le he pedido nada a nadie porque yo he trabajado eso hacía él y entonces él hacía tiendas perdón y en semana trabajaba haciendo tiendas se ganaba su plata y el día sábado que era el día de reposo iba a enseñar la palabra enseñaba y él utilizaba los sábados y regaba la palabra eso era la forma de trabajar del apóstol Pablo y era un hombre que utilizaba hermano cuando ese cuando ese hombre hablaba tenía una sabiduría para hablar hermano la cosa más tremenda pero cuando usted analiza la vida y la biografía del apóstol Pablo se da cuenta de que era un hombre totalmente diferente a su forma de ser a su forma de hablar en cuanto a la apariencia según la historia el apóstol Pablo medía 1.50 de estatura es decir era más bajito que mi esposa 1.50 era bajito casi era enano pesaba 45 kilos ese era su peso era delgado tras de pequeño era flaco y para acabar de completar era calvo flaco bajito calvo y como si fuera poco no podía ver bien cuando Pablo habla del aguijón de la carne que le había pedido al señor que le quitara su aguijón es precisamente eso la ceguera no podía ver bien era cegatón entonces la gente escuchaba con la fama del apóstol Pablo y decía ahí va a venir Pablo y eso la gente vea se amontonaba porque era un gran predicador disertaba largamente pero era de esos hombres que cuando hablaba largamente la gente le gustaba por su elocuencia por su forma de hablar aunque en una ocasión predicando se alargó tanto que hizo dormir a un joven que estaba en una ventana y cayó de un tercer piso y se mató ¿le dieron esa parte? y se mató se cayó el hombre en el tercer piso y se mató y cuando él bajó bueno oró por él y lo resucitó pero se mató el hombre hubiera quedado en vergüenza que por escucharlo a él se quedó dormido y mató y quedó muerto velorio no bueno Dios hizo un milagro ahí pero entonces la gente se reunía a escuchar al apóstol Pablo pero cuando miraban el fenotipo de él es decir su apariencia no era como se lo imaginaban es como cuando usted escucha un locutor en la radio y usted lo escucha y usted se lo imagina oye esa voz tan bonita de ser ufa como será y cuando ve una cosita y de nada y dice ay este locutor le ha pasado eso y usted lo ve y hay esas vocesotas que tiene con unas cositas ahí y usted escucha en la radio caracol unas voces bien bonitas y cuando los ve en la televisión son unos viejitos hasta calvos y feos y esa voz que tiene así era Pablo y cuando llegaba a un lugar lo veían a ese flaquito calvito y hasta ese gatón ay no hombre pero cuando ese hombre empezaba a hablar la gente se admiraba pues es tanto así que si atreví el apóstol Pablo debido a su estudio y a su elocuencia a hablarle a los gobernadores príncipes a los grandes inclusive uno de ellos le tocó decir por poco me persuades a ser cristiano eso le digo uno de los grandes y se cree que el apóstol Pablo ganó a mucha gente de la alta su dinamismo bueno todo eso también tuvo dificultades los cristianos de temperamento colérico son los que más tardan en comprender lo que Cristo quiso decir cuando dijo sin mi nada podréis hacer ¿sabe por qué? porque todos lo quieren hacer ellos solos le resulta casi imposible pedir perdón muchas veces lanzan palabras sin consideración alguna crueles descorteses y sarcásticas hirientes amadas no poder yo conozco aquí uno que es colérico de todos los temperamentos el que más necesita del fruto del espíritu características como amor paz benignidad paciencia mansedumbre y porque son duros aunque ellos no tienen la culpa porque esa es su forma de ser ese es su temperamento y son ellos los que tienen que decir como dijo Pablo miserable de mi porque las cosas que quiero hacer no hago ¿si ven? los colérico son los que más necesitan debido a su forma de ser melancólico vamos a mirar un poco también los melancólicos en la Biblia ¿listo? vamos a mirar Moisés el melancólico los años de vida de Moisés ¿cuánto vivió? 120 años el talentoso hecho 722 el abnegado sacrificio y entrega voluntaria la Biblia dice que prefirió las cosas de Dios antes escoger los tesoros de Egipto ¿cierto? miren abnegado para las cosas de Dios perfeccionista no estima sus propios talentos por esta causa Moisés presentó cinco excusas al llamado del Señor ¿cuáles fueron estas cinco excusas? tarde el enga ¿por qué no mandas otro? yo no no soy capaz Señor no tengo nada y excusas porque él pensaba que para Dios usar a alguien tenía que ser perfecto debido a ser tan perfeccionista no tengo ningún talento ¿quién soy yo? dijo dos no sé quién me envía segunda excusa tercera nadie me creerá cuarta no soy hombre de fácil palabra no sé hablar en público y quinta por último le dijo no quiero ir envía al que debes enviarle así le dijo el enojo de Moisés sexo 1620 cuidado con iras reprimidas y con los enojos que echan raíces pueden causar irritabilidad pues quiero decirle hermanos que precisamente por ese enojo fue que Moisés no pudo ir a la tierra prometida se enojó tanto que el señor le dijo háblale a la roca háblale y que hizo él la golpeó el señor no dijo golpea la roca la primera vez si le dijo golpea la roca pero la segunda vez le dijo háblale a la roca y la roca brotará agua pero él estaba tan piedra que golpeó la roca y el señor le dijo si pues no entras tampoco entonces mire hermano que la ira la ira y especialmente los melancólicos les da mucha rabia hermano los melancólicos porque tienen iras reprimidas tienen que tener mucho cuidado con eso hay días que se levantan los melancólicos que hasta se arrancan el pelo se jalan el pelo ellos iras reprimidas y se levantan como como no sé como como aburridas con todo el mundo como que no encuentran no se hallan ellos mismos con jartera y no saben por qué así son tremendo ¿no? tremendo eso la debilidad que no le permitió entrar a la tierra prometida números 29 ojo la ira controlada en tristeza el espíritu de Dios y acorta la vida la biblia que dice airados pero no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ¿sabe qué quiere decir no se ponga el sol sobre vuestro enojo? que no llegue la noche y usted todavía bravo hay gente hermano que dura 3-4 días bravos con el esposo y cogen la cobija y la almohada y se van por otra cama y salen por allá y no es así la biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo la depresión de Moisés números 11 1 al 15 toda depresión se da porque se cae en la compasión de sí mismo y en tomar una carga que no es de él que no es de él porque en sí el melancólico como que tiende a llevarse los problemas de los demás ay que jula no está pasando eso y ese problema de los demás se los lleva como si fueran los problemas de él entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso melancólicos y encontramos también el flemático Santiago 1 5 al 7 dice si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor ¿qué significa eso hermano? o sea ese temperamento emblemático también tiene que pedirle mucho al Señor porque muchas veces como es tan inseguro pierde la fe no es tan inseguro y tan negativo y todo lo ve negativo entonces pierde la fe entonces emblemático que sereno y de buen humor es por naturaleza un excelente consejero es objetivo en sus juicios es confiable es práctico eficiente pero perezoso entonces mire que lo que nosotros buscamos aprendiendo de esto es saber nuestras debilidades saber nuestras fortalezas y todo eso ponerlo en la mano del Señor cuando uno pone todo eso en la mano del Señor las cosas tienen que cambiar vamos a estar de firma nos vamos a estar démosle gracias a Dios bueno espero que se hayan dado cuenta quienes son flemáticos quienes son melancólicos y que hayan entendido si entendieron o no hay más o menos bueno hay más o menos bueno me conformo con eso oremos Señor te damos gracias Padre Amado bendito Padre Celestial gracias por tu palabra Señor y enséñanos cada día Padre Amado que esas debilidades Señor las pongamos en tus manos puedan ser convertidas Señor en fortalezas te lo pedimos Soberano Rey de Reyes y Señor de Señores en el nombre de Jesucristo de Nazaret Amén y Amén